En el marco de la Feria de Tuluá este viernes 3 de junio se decreto Día Cívico, esto con el fin de que los funcionarios públicos también puedan celebrar este evento ferial. Aquí están todos los detalles. Por medio del decreto 280.018.0433 del 23 de mayo de 2016, los funcionarios públicos de las diferentes entidades e instituciones descentralizadas del municipio no laurarán. Las empresas privadas también se podrán vincular a este día. Para todas las diferentes entidades públicas la idea es que acojan el decreto para que todos podamos disfrutar de la feria que este año nos va a enamorar. Es más, si las entidades privadas se quieren acoger a dicho decreto están en todo su derecho y pueden hacerlo. Muchas entidades como la universidad nos han solicitado el decreto, se lo hemos enviado con el fin de que se acojan a esta para que todos disfrutemos de la Feria de Tuluá. La alcaldía municipal el día jueves 2 de junio prestará sus servicios normalmente y los usuarios podrán asistir nuevamente a realizar sus trámites el martes 7 de junio. Se va a trabajar común y corriente de 7 y media a 12 del día y de 1 y media a 6 de la tarde. Ustedes saben que estamos brindando un servicio ágil a toda la comunidad y no habrá ningún inconveniente. De pronto algún proceso que tenga necesite agilidad se le extenderá el horario, pero todo funciona común y corriente. Este es un decreto que es tradicional año tras año para las entidades públicas municipales. Año a año se viene realizando el día cívico por medio de la administración municipal con el fin de que, como les vengo diciendo, los ciudadanos participen activamente, disfruten de este evento. Ustedes saben que la feria es una vez al año y pues debemos aprovechar que viene gente de otras ciudades, aprovechar los diferentes escenarios que nos muestran en el coliseo de ferias que este año va a estar muy ampliado y muy variado. 3 de junio, día cívico en el marco de la feria de Tuluá, que se llevará a cabo del 2 al 6 de este mismo mes.